En el curso de estos tres años, elaboración de informes sobre proyectos de iniciativas normativas que entendemos son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, tradición de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas de nuestro país, observación y sentimiento a juicio, en fin. Hemos dado asignamiento a las obligaciones de respeto, de garantía y de protección que pesa sobre el Estado y formulamos recomendaciones en todos los informes anuales que son tres a la fecha de hoy. El INDH ha recogido testimonios en diversos territorios del país, en la Nicarapanumi, en el Alto Loa, en la Ciudad, en Santiago, en el Sur, de voces de los pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas, dirigentes de pueblos indígenas, y aun cuando entendemos que no representan la totalidad de la demanda y del reclamo, y por lo tanto constituyen una muestra reducida, probablemente, de espacio de personas, y por lo tanto es imposible extracular, en todas ellas aparecen voces que interpelan sobre dos dimensiones, que me parece relevante plantear y parasituar el problema de los estándares internacionales de derecho humano. La primera de estas voces reclama, o asienta, o reconoce una memoria colectiva, una memoria colectiva que habla de despojos, que habla de expoliación, que reclama reconocimiento. Y una segunda voz, que también teman que reclama y que reconoce un sentido de identidad que se ve amenazada, ya sea desde el Estado, desde la inversión privada, como se puede ser el proyecto de inversión en sus tierras o en sus territorios. Y bien mi idea es consciente, y así lo ha expresado en cada uno de sus informes, de los esfuerzos que el Estado ha realizado en orden a diseñar e implementar políticas públicas tendientes a reducir las brechas de inequidad y discriminación que afectan a los pueblos indígenas en nuestro país. Pero al mismo tiempo hemos señalado que dichos esfuerzos han cedido ante el desconocimiento institucional del carácter crudicultural del Estado y la sociedad chilena. Lo que entendemos erige como uno, no el único, pero como uno de los factores que entorpece el pleno ejercicio y voce de los derechos individuales y colectivos, de que son titulares estos sujetos de derechos. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos territoriales de los pueblos indígenas consignados en los principales instrumentos internacionales? Los fundamentos básicamente son dos. Los pilares en los que se sienten los puntos de obligación que tiene el Estado, básicamente son dos. Por un lado, el principio de libre determinación y, en segundo lugar, el resguardo a la especial relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, con sus territorios y con sus recursos naturales. En relación al principio de autodeterminación, no cae ninguna duda que uno de los debates más intensos en el seno de los foros y conferencias destinadas a fijar en la normativa internacional de promoción y de protección a los derechos de los pueblos indígenas fue referido precisamente a este principio, al reconocimiento del principio de autodeterminación y la fijación de los derechos colectivos que le asisten a estos pueblos en tantos sujetos y primeras de derechos. De ello, es la consecuencia de una histórica negación de la que han sido objeto y de los desafíos que representan la encarnación de dicho principio para el establecimiento de nuevas relaciones fundadas en el respeto del pluralismo y la diversidad cultural en sociedades que se conciben institucionalmente comunitarias e indivisibles. No obstante estas abrensiones y las legítimas tensiones que ello pudiera representar para las instituciones políticas y jurídicas del Estado, se han configurado en los últimos deseos un corpus jurídico que abalanzan en la dirección de reconocer la pluralidad cultural como un valor a ser garantizado. El contenido básico de este principio es el derecho que tienen los pueblos a decidir y establecer libremente su condición política y a determinar el modo que estiman su desarrollo económico, social y cultural. La emanación de ello y aspectos ancianos en el ejercicio efectivo de este derecho es la de garantizar su capacidad de decisión y por tanto de disposición para con sus riquezas y recursos naturales. El fundamento por tanto de respetar la voluntad de decisión de un pueblo en relación a sus riquezas y recursos naturales descansa por tanto en la garantía a principio a la libre determinación. Un segundo elemento en el que se construyen los estándares en materia de propiedad indígena en el derecho internacional de los derechos humanos es la especial relación que tienen los pueblos indígenas con las tierras, los territorios y los recursos naturales. La caña, el mar, la hacha, es decir, la tierra es percibida por las propias culturas indígenas y el derecho internacional de los derechos humanos como el fundamento esencial de la existencia, de la vida, de la cultura, de la cosmovisión y del ejercicio de los derechos políticos para los pueblos indígenas. De ahí que se sostenga que la base espiritual y la base material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en esta relación. El derecho internacional reconoce la importancia de esta relación. Particularmente el convenio 169 de la UTE sobre los pueblos indígenas y privados perceptúa al Estado la obligación de respetar la importancia especial que van a las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras, con los territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación. La característica del derecho internacional del derecho humano, del derecho de propiedad es una de las características precisamente de la naturaleza colectiva. Y es la atención a esta especial relación que los órganos internacionales del derecho humano han señalado que el derecho de dominio y posesión tienen una dimensión colectiva que trasciende, que supera la concepción clásica de titularidad individual, que supera la concepción del derecho militar, del dominio como propiedad individual. Bueno, desconocer, dice la Corte Interamericana, por ejemplo, el derecho humano, desconocer las versiones específicas del derecho al uso y voce de los bienes dadas por la cultura, por los usos, las costumbres y las creencias de cada pueblo equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer los bienes, lo que a su vez significaría ser ilusorio la protección que reclaman los tratados internacionales y referirse al derecho a la propiedad. Un segundo carácter diferenciador de este derecho, el derecho de propiedad indígena, de las tierras, de los territorios, de los recursos naturales, que lo diferencia de la concepción clásica, es que él recae no sólo sobre aquellas tierras reconocidas por el Estado como indígena, este derecho de propiedad no sólo recae, o dice la relación, con aquellas tierras inscritas a nombre de un particular, sino además recae sobre aquellas que ancestralmente le han pertenecido a los pueblos indígenas. En otras palabras, el derecho de los pueblos indígenas encuentra fundamento, de acuerdo a los desarrollos normativos, particularmente de los pueblos indígenas y de la vasta jurisprudencia que se ha ido asentando del sistema interamericano de derechos humanos. En otras palabras, digo, el derecho de los pueblos indígenas encuentra fundamento no en el registro de títulos por reconocimiento legal que el Estado hace de la propiedad, sino, encuentra fundamento, en la ocupación y el uso tradicional que ellas hacen o han hecho, que de ellas hacen o han hecho los pueblos indígenas. Se trata de las llamadas tierras ancestrales, de las llamadas tierras antiguas. La Corte Interamericana ha sido criterios para determinar cuáles son estas tierras ancestrales, cuáles son estas tierras antiguas, y cómo proteger esa relación de los pueblos indígenas con sus tierras antiguas y ancestrales. La ocupación, por cierto, la toponimia del lugar o de la zona, estudios técnicos elaborados al respecto, pericias, la idoneidad de las tierras reclamadas, este derecho a la propiedad incluye la posesión, el uso, la ocupación y habitación de los territorios ancestrales. La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos señala algunos criterios que son importantes a considerar y que forman parte de nuestro propósito de estándar en el internacional. La posesión tradicional de los indígenas sobre su tierra tiene efecto equivalente al título de pleno dominio que otorga al Estado. La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de la propiedad y su registro. El Estado está en la obligación positiva de delimitar, de marcar y otorgar títulos colectivos e individuales de las tierras a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas. Los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajeras de su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legalmente terminadas a terceros de buena fe. Pero aún en este caso, cuando las tierras han sido terminadas a terceros de buena fe, los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han sido la posesión de estas tierras tienen el derecho de recuperarlas o de obtener otras tierras igual Por último, y en relación a la extinción por el transcurso del tiempo, en relación a la prescripción por el transcurso del tiempo del derecho sobre los territorios tradicionales, el derecho internacional de los derechos humanos ha señalado que mientras persista la especial relación con dichas tierras, subsiste el derecho a reivindicar la titularidad de tales tierras. La necesidad de adecuar la legislación interna es una de las obligaciones que tienen los Estados para suscribir los instrumentos internacionales, en el marco de las obligaciones de garantía que emanan precisamente de la firma de los instrumentos internacionales. Nosotros hemos señalado que mucha legislación en esta materia tiene que acoger, tiene que recepcionar y tiene que adecuarse al cumplimiento de estos estándares. Por lo tanto, la legislación nacional debe establecer mecanismos que garantizan la restitución de las tierras tradicionales indígenas según entienden por ellas el derecho internacional de los derechos humanos. Y en este contexto y respecto de tierras en posesión de terceros, dicha legislación debe contemplar entre otros mecanismos las causales de desprevención que permitan la restitución eficaz de las tierras indígenas que están inscritas a nombre de terceros por la correspondiente compensación a favor de estos. Respecto de tierras que están en nombre del fisco, la legislación debe contemplar el expreso reconocimiento de las propiedades indígenas sobre ellas, determinando modos y plazos para su delimitación en inscripción y titulación a nombre de los titulares indígenas, estableciendo garantías judiciales efectivas para su restitución, delimitación e inscripción incluyendo causar la responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento. La legislación en este sentido debe salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ello, pero las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de su existencia. Esta legislación debe ser resultada, por cierto, de un proceso donde los pueblos indígenas hayan tenido la oportunidad de participar y ser consultados en su elaboración hasta su promovilación. Este es un desafío que tenemos. Es un tema complejo que requiere... es un tema generalmente complejo que genera tensiones y que requiere...